El domingo 17 de mayo se celebra el Día Mundial de la Hipertensión. Lo que buscamos desde acá, desde el hospital, sobre todo porque nuestro trabajo está vinculado a la atención primaria de la salud, es crear conciencia en torno a lo que es la hipertensión y el cambio de hábitos de vida, que es básicamente lo que sobre hay que asentarse para prevenir la hipertensión. Hacer actividad física, no fumar, buena alimentación, hacer controles médicos periódicos, dejar el tabaco. Y restringir el uso de la sal. Lamentablemente la sociedad todavía no toma conciencia en la mayoría de los aspectos que menciona. Y es un arduo trabajo, es un arduo trabajo que tiene que ver con prevenir todas estas enfermedades que no son transmisibles y que tienen que ver con estilos de vida. Entonces cada vez que se aproxima una fecha de esto es una oportunidad para trabajar estos temas. Incluso lo van a trabajar con niñitos que van a venir dentro de un ratito, ¿no? Sí, van a venir unos niñitos del jardín. Y bueno, en su recorrido, cuando concluya, lo vamos a acompañar de nuevo hasta el jardín para estimular la caminata. Que en pequeñas actividades que nosotros hacemos, como ir a buscar un niño a la escuela, en vez de ir en moto vamos caminando, ahí ya incorporamos las 30 minutos de caminata diaria que tantos beneficios nos traen. Bien, incluso desde muchas instituciones, tanto a nivel inicial como primario, se están fomentando los hábitos saludables, la actividad física, digamos. Me parece que esos son datos positivos, ¿no? Que lo incorpore la currícula. Sí, sí, es muy importante. Nosotros estamos trabajando mucho con los colegios porque justamente lo tienen incorporado en sus programas de trabajo con los niños. Ellos trabajan mucho con nosotros. El tema de hábitos saludables, el tema de... Casualmente el grupo que nos visita hoy, aparte de participar de la actividad que estamos proponiendo, vienen a trabajar con la pediatra porque ellos tienen incorporado en su programa el tema de la pediatría. Hace tres días nos visitó un grupo de SEDMA en el marco de la Cátedra de Ambiente Saludable. También hicieron un recorrido. Lo están trabajando, por suerte, desde los colegios. Es una manera de crear conciencia, ¿no?